¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puede ser que les guste a ustedes o a ustedes también. ¿Sea una rehabilitación de ritmos? Eso mismo, de Rhythm Rehab, a donde la música va a mejorarse. Entonces, ¿esa es la propuesta de ustedes? Mejorar ya lo establecido, ¿no? Más o menos. Mira, tuvimos la oportunidad en el principio de trabajar con Alondra, con Fedro, con varios artistas que ya están establecidos, ¿no? Ya ha hecho su carrera y todo, y que les gustó como que el sonido que hemos creado entre The Mike y yo, y bueno, Jessica Chirino, Eliza Quinn, The Club, tenemos a Papi Joe, tenemos a varios que somos... Son un movimiento de Rhythm Rehab. No somos solamente Michael y yo. Es una compañía de producción que estamos más o menos creando sonidos para otros artistas. Y este disco es más o menos un ejemplo de lo que puede ser la compañía para algunos de ustedes. Y una pregunta que te hago, este nuevo sonido, ¿en qué género podemos ubicarlo? Quiere decir que, ¿mejorarían la bachata? ¿Mejorarían el reggaetón? De todo. ¿Mejorarían el hip hop también? Hemos trabajado desde cumbia hasta rap, hasta americano, latino, hasta francés, hasta de todo hemos hecho. Daniel y Michael, pretencioso el proyecto, ¿eh? De verdad, no tienen miedo a veces de soltarlo así como lo han soltado ahora. Venimos a mejorar lo establecido. Mira, no necesariamente es algo mejorar, algo que existe. Es solamente nuestro punto de vista que la música siempre hay espacio para mejorar o cambiar o hacer una nueva fórmula o hacer un nuevo estilo. Ya que la gente hoy en día tienen sus oídos bien abiertos. La música no es lo que fue hace 10, 15 o 20 años. Que la gente simplemente gustaba lo que las compañías o lo que la gente ponía en la radio. Ahorita el público tiene su propio gusto, su propia opinión. Y por eso este disco tiene un poco de pop, un poco de reggaetón, un poco de rap, un poco americano, un poco latino, un poco balado, un poco cumbia, un poco de dance, un poco de todo, electrónico, vivo. De verdad que sí. Cedo los minutos que me quedan de la entrevista. Soy egoísta muchas veces en estos minutos, pero lo voy a ceder porque de verdad que estoy ansioso de escuchar ya esta rehabilitación de ritmo. Y más que nada invitarlos a ustedes mañana por la noche vamos a estar en Alfaros, en la calle 8 y la 16. Por la noche es una invitación que le queremos dar a todos ustedes al Private Listening Party. Es la primera vez que vamos a cantar nosotros junto a Jessica Chirino, Papi Joe, Lance Quinn. Jessica Chirino es la hija de Willy, ¿verdad? Sí, la pelirroja. La pelirroja. Es verdad que por lo menos Michael despídete porque has estado en silencio. ¿Eh? ¿Ok? Hola. I love you Miami. I love you Miami. Señores, vamos a disfrutar ya a Daniel y a Michael Coso Coyuela con la rehabilitación de ritmos. Tienen presentación en Alfaros, van a estar... ¿Qué día es, Michael? Repite. Mañana, mañana por la noche a las 8 y media los esperamos ahí por Alfaros, la 8 y la 16, que va a ser la primera presentación acá en Miami, ¿no? Con todos ustedes, así que muchas gracias a ustedes, a todo el canal América TV, a TN3, por tanto amor y tanto apoyo, ¿no? Suerte. ¡Suscríbete!